Música Ya iya ga apa, nanti gua telapang lagi oke Doni, silahkan dudukan Gimana kabar ya, baik? Bagus Gimana bisnis? Lancar, lancar tú ¿Dónde? ¡Quién! ¡Rena! Dos cosas. Primero, no me gusta que hay drama aquí. Primero, ¿Mana data? Primero, no hay problema. No hay problema en condiciones directo. Primero, ¿Dónde? Primero, no haces la casa también. Primero, ¿Dónde estáis aquí? Primero, ¿Dónde? Primero, ¿Dónde estáis aquí? para revisar los datos de la locación. ¿No quieres que todo lo haga? ¡Nah, terminé todo! ¡Bien, bien, bien! Yo estoy muy bien en el trabajo con ustedes ahora Pero ya... Muchas gracias Estoy muy divertido con ustedes No hay nada más No hay nada más de aquí 1, 2, 3, 1, 2, 1 ¡Voy! 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 Donny Todo lo escluso Lo engan hours comodo Agora yo lo mãos Make sure ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a ver vamos a ver vamos a trabajar ¿no? yo en la semana me diberi $20,000 a la vez este mundo ¿no? yo yo en la universidad en la universidad ¿no? yo en la chopped el yo en la bancada mi vida ¿qué le puso? ¿qué les hais? ¿qué? ¿qué le puso? ¿qué le puso? ¿qué le puso el a Register de la Cámara ? Gracias por ver el video.